La sequía en el centro y sur del país fue una de las razones que el Instituto Nacional de Estadísticas entregó para justificar el alza del precio de la leche en el mes de abril. Un incremento que no solo trajo efectos para la inflación en el país, sino que también para los bolsillos de todos los chilenos. Queremos analizar este fenómeno, el precio de los lácteos. Para eso estamos junto al presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche, Horacio Carrasco, quien además nos va a contar cómo opera la interna precisamente este negocio, este noceo de la leche. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué, Magdalena? Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, efectivamente el IPC registró un alza sustantivo en los productos derivados de la leche y la leche misma. ¿Por qué sube el precio de la leche? Mira, yo creo que esa pregunta, el precio de la leche a productor final, hay que hacerse la de la industria procesadora o al retail. Nosotros como productores de leche no tenemos ninguna injerencia en el precio de la leche a productor final. Cero injerencia. De hecho... Y en esta cadena, porque nosotros finalmente vamos al supermercado, compramos un litro de leche, pagamos un precio, pero hay una cadena atrás que se inicia con ustedes. ¿Por qué ustedes no manejan los precios? ¿Ustedes no han subido el precio de la leche que venden aquellos que van a procesar la misma? Te agradezco la pregunta, porque la verdad es que es un tema que nosotros venimos estudiando hace muchos años ya, y lamentablemente como productores no tenemos injerencia, como te decía, en el precio de nuestro propio producto. ¿Por qué? La leche es un bien perecible. Por lo tanto, nosotros no tenemos capacidad para poder, digamos, tener bodegas y guardar la leche o secarla. ¿No es cierto? No lo tenemos. Estamos obligados a entregar nuestra leche a diario para poder seguir con la dinámica del ordeño de las vacas. El precio de la leche a productor lo pone la industria. La industria procesadora fija ese precio y nosotros somos tomadores de precios de la industria procesadora. Así funciona. Ya, perfecto. Por lo tanto, el precio final guarda relación con las procesadoras de la leche. ¿Ellos les subieron el precio a ustedes últimamente? No. Nosotros tenemos en el primer trimestre, con respecto al año anterior, un precio que va por un 10% bajo el precio del año anterior. ¿Por qué? Eso también es un tema que hay que preguntarse a la industria procesadora. Nosotros no lo sabemos, pero estamos con un 10% bajo el precio del año pasado. ¿Pero existe algún ente regulador y algo que diga, bueno, este es nuestro mínimo para nosotros poder entregarles la leche al día? ¿Vamos a reajustarnos de acuerdo al IPC o vamos a reajustarlo de acuerdo a determinados parámetros? Mira, lamentablemente no. Hay cero transparencia en el tema. Es por ello que el año pasado nosotros, después de un estudio económico y un estudio jurídico, decidimos llegar con una denuncia al Tribunal de la Libre Competencia. Porque realmente durante muchos años nosotros perdimos alrededor de 740 millones de dólares porque se nos pagó por bajo el precio que corresponde a un mercado competitivo. ¿Y por eso es que llegan al Tribunal de la Libre Competencia? ¿Y qué va eso? Eso está hoy día en manos de este tribunal. Está probablemente este tribunal haciendo los estudios necesarios, viendo el proceso. Incluso nosotros no sabemos, digamos, cuándo va a terminar porque es un tema que lo maneja este tribunal. ¿El costo de producir leche es hoy día más alto que hace algún tiempo atrás? Y lo pregunto si es que es la sequía específicamente la que puede incidir o no se han visto afectados por ese fenómeno. Por supuesto que sí. La sequía ha sido, digamos, bastante grave para todos los productores a nivel nacional. Algunos más, otros menos, pero todos los productores nos hemos visto afectados por este fenómeno. Que no es tan solo de este año. Esta sequía ya se viene, el año pasado fue menos grave, el año antepasado también tuvimos sequía. Por lo tanto ya es un fenómeno que se viene haciendo algo común. Por lo cual nosotros tenemos que estar, estamos conversando ya con el Ministerio. De hecho hoy día yo vengo a una reunión con el Ministerio de Agricultura para poder poner en el tapete el tema de la cultura de riego y poder difundir y fomentar proyectos de riego que nos logren, digamos, poder pasar por estas etapas de sequía que ya van un poco más allá de lo estacional. ¿Y cuánto ha golpeado la sequía y específicamente en qué el daño ha sido en los animales? Mira, el daño ha sido en la producción. El primer trimestre nosotros tuvimos una baja de cerca del 7% en la producción. Pero nos puede explicar a los que no estamos tan cercanos, ¿por qué? ¿Cómo impacta la sequía en la producción final de leche? Lo que pasa es que la falta de precipitaciones lo que hace es disminuir el crecimiento de la pradera. Para que la pradera crezca necesita agua, necesita temperatura. Por lo tanto los kilos de materia seca que nosotros tenemos de la pradera bajan. Al bajar eso hay menos disponibilidad de alimentación y por ende baja la producción individual y por ende la producción del rebaño. Y como te decía inicialmente, la producción del primer trimestre bajó un 7%. Es una vaca bien alimentada, es una mejor vaca lechera. Ah, por supuesto que sí. Y eso es lo que finalmente golpea a los productores de leche. Y esto significa que ustedes tengan que invertir más para otras técnicas de riego y poder hacer frente a la sequía y que finalmente sus costos en la producción de leche se eleven más allá de que la industria procesadora no se los pague a ustedes. ¿Pero hay un costo extra para ustedes los productores de leche? Por supuesto que sí. Y para redondear el tema de la sequía y del daño, además de la baja en la producción, lo que ocurre es que los productores en tiempos de excedente de pradera, lo que hacemos es cortar la pradera para hacer ensilaje. El ensilaje es un tipo de forraje conservado y también en hilaje, es decir, fardos de pasto seco, ¿no es cierto?, que se guardan para ser usados en los periodos más críticos. ¿Cuál es el periodo más crítico? Normalmente el periodo más crítico es el invierno. Como lamentablemente tuvimos que hacer uso de estos forrajes conservados durante el verano, claro, durante el verano, creo que el efecto de la sequía también va a ser mucho más fuerte incluso durante los próximos meses de invierno, donde los productores nos van a ver con bajas temperaturas, con exceso de lluvia y además sin forraje conservado. O sea, todavía el daño está por verse. ¿Y ese forraje conservado lo pueden salir a comprar? Sí, pero... ¿Y eso es un costo extra? Es un costo extra, claro, han subido los costos. Y por otro lado tampoco hay una oferta tan grande como para poder suplir las necesidades. Tú nos indicas que desde Fedeleche poco tiene una incidencia en el precio final de este producto y los lácteos derivados de la leche, porque lo regula finalmente el mercado y los procesadores de la leche. Pero tú tienes alguna intuición o al menos algún conocimiento o algún indicio que nos pueda dar cuenta de por qué ha subido el precio de la leche y los lácteos derivados? La verdad es que no nos explicamos. No nos explicamos porque la materia prima, como te digo, bajó un 10%. Entonces, y el litro de leche a nosotros nos pagan promedio a nivel nacional aproximadamente 207 pesos, alrededor de los 200 pesos. ¿200 pesos el litro de leche en el productor inicial? De leche, sí. Así es. Ya, y el precio final en el supermercado bordea, y no sé, tú me corriges, estará en Santiago al menos entre los 600 y los 700 pesos. Exactamente, bordea los 700 y un poco más. Ya, y ocurrió un alza. Y además, bueno, específicamente lo que más impactaba era la producción del queso, que también tenía una variación importante en la última canasta. Y tú dices que no encuentran explicación ustedes, los productores de leche, para esta alza. Como te digo, no es materia nuestra, sino materia de la industria procesadora, pero la información concreta que yo te puedo dar es que a nivel de productor, la leche no ha subido, y por el contrario, ha bajado un 10% con respecto a la misma fecha del año anterior. Me refiero al primer trimestre. ¿Cómo? Hay una baja. Claro. Y sí, nuestros costos han subido, fuertemente. Y los costos han subido, y sí, los costos vienen en alza producto de la sequía fuertemente. Exactamente, principalmente de la sequía. Bien, pues queremos agradecer que nos hayas podido clarificar cómo opera la cadena, ¿cierto?, de producción de la leche, un producto que finalmente es vital en casi todas las familias. ¿Y por qué finalmente se produce esta alza? Tú dices que las respuestas están en aquellos que las procesan más que en los mismos productores iniciales. Así es. Y ojalá ustedes puedan invitar a cada gente de las procesadoras para que puedan explicarles. Gracias por acompañarnos, pues que tengan una muy buena tarde. No, muchas gracias, muy amable.